El maestro Nelson Pinedo tuvo la oportunidad de vivir en Venezuela, ¿habló con él en alguna oportunidad? Él era la memoria viva de esta gran agrupación cubana. Mi gran amigo Nelson Pinedo me daba consejos, porque todos ellos, por casualidad, tenían casi la edad de mi papá. Yo era el niñito que estaba empezando con la música, pero me iba bien, entonces ellos me querían mucho. Me dio muy buenos consejos mi amigo Nelson Pinedo, yo lo recuerdo con mucho cariño. Son personas muy inteligentes, muy entregados a la música, muy entregados al pueblo, muy concentrados en lo que hacían. ¿En su orquesta tiene participación femenina o ha tenido en alguna parte de la trayectoria artística de 52 años? No, no he tenido esa dicha todavía, pero espero algún día compartir con una de las grandes figuras femeninas que hay en el momento. Muy bien, ¿considera ahora dentro de las voces femeninas qué mujer que pueda estar proyectándose para ser una grande, no el reemplazo de la gran Celia Cruz, pero sí que logre grandes hits? Hay maravillas, por ejemplo, en Cuba están surgiendo voces femeninas maravillosas que a mí me llaman mucho la atención. Y aquí en Colombia me llama mucho la atención que están surgiendo también una gran cantidad de voces nuevas, de jóvenes haciendo baladas, haciendo inclusive reggaetón y rancheras, y me llaman la atención porque son buenas voces, buenos talentos que están surgiendo ahora en Colombia. Yo pienso hacer producciones con ellos algún día. Muy bien. Hay una canción muy particular aquí en el departamento de Cundinamarca que se pegó inicialmente en la ciudad de Bogotá, que fue Fusagasugá. Esa canción, ¿cómo nace? ¿Cómo se da para llevarla al disco, al vinilo en aquel entonces? Nace como todo lo mío, por una inspiración. Así nació el payaso, así nació el tema del papelón. Y Fusagasugá nació porque yo visité la ciudad y salí muy contento con el aire que había allá, siendo yo asmático. Y solamente en el viaje de regreso a Bogotá hice la canción. Yo me voy a Fusagasugá a bailar con mi morena el aire que respiro aquí, el aire que respiro allá. Y me pareció muy bella la ciudad y la canción ha gustado mucho. ¿Sabe, tiene cuenta usted del personaje más representativo de Fusagasugá? Pues no exactamente, porque yo no profundicé en la parte social, pero sí toda Fusagasugá y su gente me agradaron mucho. Pues tengo para contarle que fue un ciclista, o lo sigue siendo, naturalmente, porque él sigue en su actividad. Le habla del maestro Lucho Herrera. Sí, sí, sí. Y gracias a él, mi canción se popularizó más. Porque cuando él pasaba por Fusa, ponían ese himno de Fusa, que era mi canción. Y por allá en los ochentas, cuando él conquistó tantos triunfos en Europa, pues, inclusive la Vuelta a España, que también lo logró nuestro Nairro Quintana. Sí, y eso era todo el tiempo con, yo me voy a Fusagasugá. Y hay otra que habla de ciudades, que es Londres, ¿no? Londres. ¿Cuál es la anécdota de Londres? Pues Londres siempre me atrajo a mí mucho, y de mi primer viaje a Europa quedé muy emocionado con Londres, y de ahí hice la canción. Pero hay un detalle importante que yo quiero que ustedes lo sepan. Claro. Ustedes conocen a los Beatles, son ingleses. Sí. Eric Clapton, son ingleses. Hay muchos artistas famosísimos ingleses, pero ninguno le ha compuesto una canción a Londres. Ah, fíjese usted. Anoten eso. A la ciudad de Londres. Claro, claro. Ninguno le ha compuesto. ¿La del Big Ben? Nadie le ha compuesto. Anda. Excepto Nelson González. Excelente. Maestro, ¿cómo se conserva tan bien usted? ¿Tiene cuerpo atlético? Lo veo ahorita cambiar ropas con un amigo entrañable. ¿Qué deporte hace? Lo que hacía mi maestro, ¿qué lo tiene? ¿Ah, sí? Mucho amor. Exactamente, sí, lo hemos notado. Y tiene actividad física cuando ya está en casa, de repente la bicicleta estática, sale a trotar. Claro, siempre es importante mantener la gimnasia y todo eso, porque uno tiene que cuidarse, claro. Caminar mucho, la dieta y todo, y yo me siento muy contento con estar aquí en este aire puro, en este aire, me recuerda a Fusagasugá. Es cierto, está haciendo muy bonito clima. Maestro, su consejo para estos nuevos músicos, tanto en la instrumentación como en la parte vocal, ¿qué consejo le da usted que tiene con qué darlo? Primero, el estudio. Sí, señor. Estudio rígido y riguroso. No me agarren rabia por eso. Le estoy diciendo la verdad. Estudio riguroso, los clásicos, Beethoven nunca está de más, Chopin, eso. Y después, mucho amor y mucho cariño al pueblo, a las situaciones normales que uno ve, porque de ahí es donde van a extraer la inspiración. Muy bien, maestro. Pues muchas gracias por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones. Y por último, ese mensaje para todos sus compatriotas que han estado saliendo poco a poco de esta tierra tan maravillosa que es Venezuela. Pronto estaremos todos juntos. Yo tengo esa fe. Seguro que sí. Reunificado y en felicidad. Dios quiera que sí. Maestro, muy gentil, muy amable. Felicitaciones por este medio siglo de actividad artística con Nelson y sus estrellas. Usted como director, al mando de esta maravillosa orquesta. Y por supuesto, conduciendo a todos estos pupilos que lo siguen con gran amor. Para mí ha sido un gran placer y un honor. Y quiero que me sigan recordando y sigan coleccionando mis discos como este, que se me va a caer, se me va a caer. Este también. Tema del papelón, la sirena, llorándote. El sol de la mañana. El sol de la mañana está gustando mucho. Ahí se los dejo. Excelente. Es el maestro Nelson González con nosotros aquí en el canal de Oceta Producciones, enseñando sus discos con mucho amor. Para hacer una fotografía extensa, habría que poner todo este parque y ponerle todos sus acetatos alrededor y ya los CDs. Y bueno, ustedes encuentran ya las canciones también, por supuesto, las que está nombrando el maestro Nelson en la web, en la internet. Muchas gracias por su presencia aquí en el canal de Oceta Producciones. Dios me lo bendiga y le siga dando muchas salud y éxitos. Saludos a todos y bendiciones de Nelson y sus estrellas. Muy bien. Gracias a la colaboración de Edwin Rodríguez para esta nota en el canal de Oceta Producciones. Saludos Edwin. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.